¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Slayfresente y sean bienvenidos al tutorial de cómo desbloquear la fase número 3 del prisionero. Vamos a hacerlo muy fácil y rápido. ¿Quieres ganar pavos gratis? Rifas todos los días en el canal de mi amigo MrGamingTech. Muchachos, sigan estos tres sencillos pasos. Paso número 1, suscríbanse a mi canal en este momento. Paso número 2 y de hecho el más importante, suscríbanse al canal de MrGamingTech. Y paso número 3, simplemente déjenle un comentario en el último video. ¿Qué diga? Vengo de parte de Slayfresente y estén muy atentos justamente a su canal porque le hace rifas no solamente de pavos, también en el momento saca videojuegos y también hasta consolas. Así que les dejo el link en la descripción de mi amigo MrGamingTech. Digan que van de parte de Slayfresente y lo más importante, suscríbanse. Así que muchachos, lo que tenemos que hacer realmente es bastante sencillo. Obviamente una vez teniendo ya desbloqueada la segunda fase, nos vamos a ir al sector I7. Así es, aquí es la zona predilecta que ya lo veíamos en la pantalla de carga de esta semana. Y justamente vamos a ir a lo que es esta montaña. Esta parte de la montaña de arriba es en donde encontraremos lo que es la fogata del prisionero, muchachos. Ahora, tenemos que interactuar con esta fogata, pero obviamente lo complicado de esta semana es que todo mundo queremos la fase 3. Así que como vemos, literalmente todos están ahí. No estoy del todo seguro si necesitamos ponernos la skin del prisionero directamente o si con otra skin se pueda. Pero yo la verdad es que recomiendo hacerlo porque también obviamente hay una animación a la hora de que nosotros nos desbloqueamos justo aquí en la fogata. Ahora, en la fogata hay muchísima gente, entonces tenemos que esperar hasta el momento correcto en donde nos aparezca el botón de interacción y listo. Aquí, por ejemplo, yo justo fui, me acerqué, ahí me lo ganaron un poquito y listo. Ahí fue el momento exacto en donde, como vemos, se me empezaron a quitar alguna de las cadenas y ya se empieza a revelar una parte de lo que es el brazo de lava. Así es, muchachos. Fase número 3 por fin descubierta en Fortnite. De hecho, aquí alcancé a grabar justo la animación de cómo se ve en los enemigos cuando se transforman. Bastante bueno, vean, hasta se pusieron felices prácticamente de que por fin desbloquearon la fase número 3. Muchachos, en este momento quiero que dejen su like y se suscriban. Así mismo recordemos, ya está la opción de apoyar a un creador. Es muy sencillo, nos tenemos que ir a la tienda de objetos, picamos aquí en el botón X en donde dice apoya a un creador y escribiremos X, 10 leyes, resenta X, todo junto como está apareciendo. Damos en aplicar y de esta manera me estarían apoyando muchísimo en Fortnite Battle Royale. Y una vez justamente terminando, pues aquí nos aparece fase 3, el estilo número 3 de lo que es el prisionero. Si nos vamos a la taquilla, obviamente nos podemos poner lo que son las fases anteriores, pero todo mundo estábamos buscando esta fase. Había muchísimos rumores, había muchísimas cosas que se decían por ahí, pero la verdad es que el método es bastante sencillo y aquí lo estamos viendo, muchachos, como debe de ser. Quiero que en este momento se suscriban al canal si aún no están suscritos. Compartan este video con sus amigos para que puedan desbloquear la fase número 3 de una manera bastante rápida y sencilla porque la verdad está impresionante. Hay bastante contenido de Fortnite en el canal. Recordemos que también está la guía completa de desafíos subida en estos momentos, así como la pantalla de carga que nos va a dar la estrella oculta de esta semana, muchachos. Vayan, chequenlos, se los recomiendo completamente. Asimismo, específicamente en esta semana les recomiendo bastante utilizar el código en la tienda XSlayResentaX, todo junto, muchachos, ya que nos estarán dando un regalo esta semana si utilizamos dicho código. Se los estoy diciendo, muchachos, en esta semana si ustedes ponen XSlayResentaX les van a dar un regalo bastante especial en la tienda de Fortnite, muchachos. Así que vayan, pónganlo como carajos debe de ser. Dejen un like, dejen un comentario, comparten este video. Soy XSlayResenta, si también me encuentran en las redes sociales, este fue Cómo Desbloquear la Fase Número 3 del Prisionero y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!